Hola a todos. Hoy celebramos la fiesta de San Pedro Claver y él fue un jesuita y cuando era niño en España, él vio las condiciones de los esclavos y fue a Colombia para servir como ministro a los en la esclavitud. Dice que cuando llegue una barca, él se embarca para dar comida o medicina y una palabra de esperanza a los esclavos porque ellos tienen mucho miedo en este momento. Él también predica contra la esclavitud y siempre estaba trabajando para hacer un término de esta injusticia. También él fue a hablar con los que tienen esclavos en las plantaciones y para pedir por condiciones mejores para estos humanos. Él dice que esos son humanos, no son objetos. Y cuando se queda aquí, ahí él se queda con los esclavos como sus hermanos. Bueno, en nuestros tiempos, en este tiempo en nuestra historia, hay mucha agitación debido a la injusticia racial. Y San Pedro Claver es un buen ejemplo para nosotros porque es que veamos a todos las personas como hermanos y hermanas en Cristo y servirles como así. Es interesante que Jesús dice hoy en el evangelio, dichosos ustedes los pobres. Los pobres no son los otros de nosotros. Los pobres no son los esclavos. Son nuestros hermanos y hermanas en Cristo porque también queremos, como los pobres, el mismo reino de Dios. Dios los bendiga.